Música Buenas tardes mis, buenas tardes compañeros Hoy voy a cantar Mi abuelo es mi padre Con mucho cariño para todos los papitos Y también para mi papito Félix Abuelito, abuelito Como yo no veo a mi papá Quiero que tú seas mi papá Gracias mi amor, un besito Nunca le voy a fallar Sin mamá, no hará falta aquí No entiendo a muchos hombres Engañando mujeres Las lejan con hijos Como buenos cobardes Sin saber que en la vida Tarde o temprano El que la se la paga En el mundo hay muchos hijos Solo tienen a la madre Y a un hombre tan bueno Su abuelo es un padre Que con cariño nos dio En el mundo hay muchos hijos Solo pierden a la madre Que amable tan bueno Su abuelo es un padre Que con cariño nos dio Con cariño nos dio Y si alguien me pregunta ¿Quién es tu padre? Con mucho orgullo digo Mi abuelo es mi padre ¿Por qué después de mi papá? Un besito Yo brindó el homenaje A todos los abuelos Que abrazan a sus nietos Para que no hagan falta El padre que se fue El nieto con cariño Junto a su abuelo creció Y con orgullo dice Mi abuelo es mi padre Porque fue quien me crió El nieto con cariño Junto a su abuelo creció Y con orgullo dice Mi abuelo es mi padre Porque fue quien me crió Gracias mis, gracias compañeros Chao Chau Chau Gracias por ver el video.